Veamos algunas de las impresiones acerca de la puesta en escena de diseñador Sebastián Jaramillo en el segundo día de Big Capital 2016. Me parece que el trabajo de Sebastián Jaramillo es impresionante porque nos puede mostrar como de algo malo, que muchas veces uno ve que es la guerra, bueno este tipo de cartuchos, balines, bueno todo esto que arroja y es el resultado de la guerra, él saca algo muy positivo y saca amor para él, o sea son joyas muy valiosas y que es una persona que demuestra que sabe como direccionar una marca y como la ha ido manejando porque o sea diferentes celebridades internacionales han usado sus piezas y es algo de admirar su trabajo. Hola soy Estefanía Galarza del blog de moda La Galarza Blog y les mando un saludo a iModa. Bueno me parece que es una alternativa de colocar lo que está sucediendo en nuestro entorno a través del arte y de todas estas piezas que él coloca. Me impactó muchísimo la utilización de los cartuchos hacia romper todo el daño que él hace pero a través de una estética que lo mostró hermoso.